Estábamos sacando la cuenta y ya llevamos como 40 años que por atacarnos cobran, que reciben dinero para eso, para atacarnos. Deporte nacional ya se volvió hasta negocio, eso viven bastantes, deberían estar agradecidos. No sé cómo le van a hacer ahora que ya me voy a retirar, ya no les van a pagar para atacarnos.